Vale, pues es que Ricasco Torchagaiti, como sabéis, el objetivo de la rueda de prensa es fundamentalmente hablar sobre el tema tan complejo de las antenas de telefonía móvil, pero antes de empezar sí que queríamos hacer una breve valoración sobre los resultados que ya parece que quedan lejanos, pero que evidentemente algo habrá que decir de las elecciones europeas. Bueno, desde Euskal Herria a Bildu lo que tenemos que decir es que consideramos que los resultados en lo que respecta a nosotros y nosotras han sido muy positivos, tanto desde la perspectiva de país como también en el ámbito local. Como ya sabéis, y después de una serie de reclamaciones que tuvimos que hacer, Euskal Herria a Bildu se sitúa como segunda fuerza en el ámbito municipal con 400 votos de diferencia con el tercero, que es el Partido Popular, y desde luego lo que estamos convencidas es que esta tendencia no es puntual, sino que es algo que se va a consolidar, sobre todo de cara a las elecciones municipales del año que viene. Nosotros creemos que la ciudadanía cada vez nos percibe de una manera más nítida como única oposición al bloque que existe en este ayuntamiento formado por el PNV, el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo vemos, lo intuimos, lo percibimos en la calle y creemos que también se está empezando a reflejar en los resultados electorales. Por lo tanto, satisfechas y ahora, desde luego, a seguir trabajando en este año que queda hasta las siguientes, que serán las municipales de mayo de 2015. Dicho esto, volvemos al tema de la comparecencia, que era hablar en lo relativo a las antenas de telefonía móvil. Como sabéis, en octubre del año 2013, nuestro grupo presentó una moción al Pleno al que instábamos al ayuntamiento a actualizar la ordenanza que regulaba el uso de las antenas de telefonía móvil. Como sabéis, la ordenanza del Ayuntamiento de Bilbao es del año 2003. Desde el año 2003 se había avanzado mucho en este aspecto y nosotros planteábamos que había que actualizarla. Desde el equipo de gobierno no se mostró ningún tipo de disposición y no solo no se ha modificado, sino que además, aunque nosotros creemos que está obsoleta, se sigue sin cumplir. Porque, como ya os acordaréis en el mes de octubre, nosotros denunciábamos que en la propia ordenanza que está actualmente en vigor se habla de que hay que solicitar informes anualmente a las empresas de telefonía móvil donde las empresas justifiquen las medidas que implementan para minimizar esas emisiones y el ayuntamiento no ha solicitado ni un solo informe a todas estas empresas de telefonía móvil. Entonces, no solo tenemos una ordenanza obsoleta, sino que además esa ordenanza se está incumpliendo. Se está incumpliendo y lo que vemos es que desde octubre la situación sigue en igualdad de condiciones. Hoy mismo, las mediciones que hemos podido ver en el mapa radioeléctrico que está colgado de la página web del ayuntamiento, vemos que en lo relativo al caso que nos llevó a presentar esta moción al pleno, que era el caso de la zona de Solocueche, no solo de la escuela, sino también del propio barrio, en estos momentos está a 2,5 microvatios centímetro cuadrado, es decir, 25 veces por encima de lo que recomienda la Comisión Europea o de lo que recomienda, por ejemplo, el Parlamento Vasco, que, como sabéis, hace poco aprobó la Declaración 1815, donde se recomendaba la aplicación del principio de precaución, es decir, del 0,1 en especial en las zonas sensibles, como podrían ser las escuelas o los hospitales. En estos momentos, en Solocueche está 25 veces por encima, como decía, de esa recomendación del 0,1 y tenemos que recordar que en un caso también reciente de una escuela, como fue el caso de la escuela de Ibayondo en Gasteiz, el Gobierno Vasco apantalló la escuela cuando las emisiones eran de 0,6, es decir, seis veces por encima se decidió apantallar, sin embargo, aquí la escuela está igual que en el mes de octubre y no se ha hecho nada desde entonces. No se ha hecho nada desde entonces en Bilbao, porque, sin embargo, tenemos que ver cómo en otros municipios, en otras capitales vascas, se ha avanzado significativamente. Como sabéis, desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Donosti se está elaborando y, según tenemos entendido, está a punto de aprobación la nueva ordenanza donde se incluyen los límites de 0,1, límite que garantiza al 100% la cobertura de la telefonía móvil, porque, como sabéis, por ejemplo, en comunidades como Castilla-La Mancha lleva más de diez años aplicándose este límite. Entonces, en Donosti se optó por la redacción de una nueva ordenanza que garantizara este 0,1 y recientemente, la semana pasada, hemos tenido conocimiento de que en el Ayuntamiento de Gasteiz se ha optado por modificar la ordenanza que existe actualmente para incluir este límite del 0,1. En concreto, lo que establece este artículo 9, que se ha modificado a propuesta de Euskal Herria Bildu también en el Pleno y aceptado por todos los grupos municipales del Pleno de Gasteiz, lo que dice ese nuevo artículo es que se tomarán las medidas necesarias encaminadas hacia un escenario en el cual la ciudadanía no esté sometida ni vales superiores al 0,1, ni en los lugares de trabajo ni en los lugares de residencia. Esta medida se tomará de manera inmediata en las llamadas zonas sensibles, como centros escolares, guarderías, centros de salud de mayores, etc. Es decir, mientras que vemos que tanto en Donosti como en Gasteiz se están dando pasos significativos en esta dirección, tenemos que ver cómo Bilbao está a la cola de la aplicación del principio de precaución en lo relativo a las emisiones de las antenas de telefonía móvil, algo que desde luego a nosotras nos preocupa y por lo cual hemos solicitado una comparecencia del concejal de Obras y Servicios para que nos explique lo que es posible en Gasteiz o lo que es posible en Donosti porque no se puede traer a Bilbao y incluirlo en nuestra propia ordenanza. Sobre todo porque vemos que los límites en zonas como por ejemplo Solocueche siguen siendo muy superiores a los recomendados por la declaración 1815 y evidentemente la preocupación de los vecinos de la zona, como sabéis, no ha disminuido. Lo contrario, como sabréis también, han iniciado una campaña de movilizaciones que empezó el miércoles pasado y que continuará este miércoles, donde nosotros también estamos participando. Esa es una de las vertientes que tiene este tema, que es el tema de la aplicación del principio de precaución, pero luego tiene una segunda vertiente este tema que consideramos que es significativa y que creemos que hablaremos en los próximos meses. Y es la relativa a la propia concesión de la licencia de esta antena. ¿Por qué? Bueno, los vecinos sostienen, sostienen desde hace tiempo y nosotros estamos de acuerdo con su planteamiento, que la empresa que gestiona el servicio del ascensor de Solocueche no está cumpliendo con las condiciones de su propio contrato y no está cumpliendo en concreto en lo relativo a que, según las condiciones que ese propietario firmó cuando se le concedió la oportunidad de explotar este servicio, en esas propias condiciones se establecía que la infraestructura no se podía utilizar para cualquier otro servicio que se quisiera. En concreto, nosotros tenemos aquí las condiciones que se firmaron en su momento y aquí dice bien claro en el artículo cuarto que no podrá destinarse dichas instalaciones a distinto uso del que es objeto de concesión. Es decir, para nosotros no es compatible la concesión del ascensor con un segundo negocio que el dueño de esta concesión ha impulsado con la instalación de las antenas. Bueno, esto es una segunda vertiente que desde la Asociación de Vecinos se está trabajando, se han puesto reclamaciones en el Departamento de Transporte y nosotros lo que queremos es que también se nos aclare por parte del Ayuntamiento por qué en su momento, si se estaban incumpliendo las condiciones del contrato de la concesión, por parte de Survisa se le concedió la licencia de instalación, que se le concedió más o menos como en el año 2002 por parte de Survisa y que nosotros no entendemos. Como decía, evidentemente queremos que nos expliquen este segundo aspecto y para eso, en la comparecencia aquí en el Ayuntamiento tendremos ocasión de hablar del tema, pero para eso lo que hemos solicitado es que en el distrito número 5, que es el que afecta al barrio de Solocueche y, bueno, más barrios también, pero el barrio de Solocueche, hemos solicitado un monográfico para hablar en concreto no del tema del principio de precaución y del 0,1, sino para hablar en concreto del tema de la concesión administrativa y si esta segunda explotación que tiene el dueño es compatible con las condiciones que él en su momento firmó. Un monográfico que hemos solicitado por parte de los consejeros de H. Bildu en el distrito 5 y en el que hemos solicitado que comparezcan técnicos del Ayuntamiento, técnicos jurídicos y también desde el ámbito urbanístico, en concreto de Survisa, que nos expliquen por qué se le concedió si se estaban incumpliendo, lo que para nosotros es claro y, como decía, aquí se dice, no podrán destinarse dichas instalaciones a distinto uso del que es objeto de esta concesión. Bueno, entendemos que, como no son compatibles, este sería un segundo negocio que el propietario de la concesión no podría explotar y, por lo tanto, nosotros consideramos que esas antenas habría que quitarlas inmediatamente. Esa es un poco la cuestión que os queríamos plantear. No sé si queríais hacerme alguna pregunta. No sé si queríais hacerme alguna pregunta. ¡Gracias!